Hola, soy el Dr. Javier Jiménez y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿El modafinil o funciona como realmente dicen muchas personas? Vamos a verlo. Si te sucede que el modafinil que estás tomando no te funciona, no te preocupes, llegaste al lugar indicado. Te voy a decir exactamente qué es lo que está sucediendo y por qué el modafinil no está funcionando en ti. Te voy a decir paso a paso qué tienes que hacer para que funcione. Recuerdo la primera vez que dejé de sentir los efectos del modafinil. Trabajé dos meses seguidos sin parar en una página web que estaba desarrollando. Y tomaba modafinil entre 4 a 5 días a la semana con unas dosis bastante altas. Poco a poco las iba aumentando entre 200 a 400 miligramos. Ya a final de mes ya no estaba sintiendo sus efectos, por lo que empezaba a tomar diariamente 300 miligramos. Al final me pregunté si realmente lo que estaba sucediendo era que el modafinil que estaba tomando simplemente no era auténtico. O lo único que estaba sucediendo era que había desarrollado tolerancia a este medicamento. La respuesta a todo esto es bastante simple y se divide en dos grupos de personas. Personas que simplemente no responden al medicamento o otras personas, otro grupo de personas que desarrollan tolerancia a este no trópico. Empecemos por el primer grupo, los no respondedores. Primero tienes que saber que en cuanto tiene que ver en el mundo de los medicamentos, entre el 95 al 98% de los no trópicos funcionan en las personas. Hay un muy pequeño porcentaje de personas que no responden para nada a estos no trópicos. Si me preguntas, personalmente no he oído hablar de alguna persona que no haya sentido los efectos del modafinilo. Sin embargo, pueden existir, por lo que hay una pequeña prueba que puedes realizar para saber si eres un no respondedor a este no trópico. La prueba consiste en lo siguiente. Primero, vas a poner el despertador muy temprano en la mañana, entre las 5 y las 5 y 30 de la mañana. Número 2, vas a acostarte temprano. Querrás dormir entre unas 5 a 7 horas antes de que suene ese despertador. Número 3, vas a colocar en tu mesita de noche una pastilla de modafinil de unos 200 miligramos, una botella de agua y una barra de granola. Ten en cuenta poner un sonido de alarma suave, que no te despierte con mucha brusquedad, que no sea una alarma muy muy fuerte, porque esto puede aumentar tus niveles de cortisol y puede evitar que puedas volverte a dormir. La idea es que apenas te levantes, te comes un poco de granola, tomas un poco de agua, te tomas en modafinil y un poco más de agua y te acuestas a dormir inmediatamente. Cabe recalcar que una vez te levantes con el despertador, no te quedes viendo las notificaciones de tu celular, no prendas luces, simplemente vas a hacer el paso a paso que te dije y te vas a volver a dormir de inmediato. Si te levantas más o menos entre las 3 horas después de haberte acostado y te levantas sin somnolencia, súper activado, significa que el modafinilo sí funciona en ti. Si te levantas un poco somnoliento, todavía tienes sueño, puede ser que no seas un respondedor a este no trópico. Y pues, si te levantas así, de esa manera, somnoliento, con todavía ganas de dormir, puede suceder 3 cosas. Uno, que seas un no respondedor. Dos, que el no trópico que estés tomando sea de mala calidad o sea un no trópico falso. Y número tres, que necesites una taza de café para activarte. Aquí un inciso, te recomiendo hacer esta prueba cuando, si ya has tomado modafinilo antes, si ya lo has probado antes, si es tu primera pastilla, tu primera vez, no te recomiendo hacer esta prueba, ya que no sabrás realmente si eres respondedor o no respondedor. Ahora vamos con el segundo grupo de personas, aquellos que han desarrollado una tolerancia a este no trópico, los llamados abusadores. Si el no trópico que estás tomando no te está funcionando, pueden pasar dos cosas. Uno, si ya te funcionó en el pasado, significa que eres un respondedor, lo cual son buenas noticias, lo que deja poco margen para saber qué es lo que realmente está sucediendo. Puede suceder, uno, que hayas desarrollado tolerancia a este no trópico, al tomarlo mucho, 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 por un largo tiempo. Y número dos, puede ser que el lote que compraste, simplemente no es el no trópico que compraste. Es un no trópico falso. Pueden suceder esas dos ocasiones. Si sientes que eres del primer grupo, aquellas personas que desarrollaron tolerancia a este no trópico por tomarlo tantas, tantas, tantas veces y por un tiempo prolongado, te tengo buenas noticias. La solución es relativamente sencilla. Simplemente tienes que dejar de tomar este no trópico entre una semana a un mes para que vuelvas a tener la misma tolerancia que tenías al principio que estabas tomando este no trópico. Si no quieres dejarla de golpe, puedes tomarla semanalmente una a tres veces por semana. Y también te recomiendo bajar la dosis y hacer dosis divididas entre 100 a 200 miligramos diariamente. Si simplemente sospechas que compraste un modafinil falso, puedes hacerle unas pruebas de laboratorio, lo que ciertamente es un poco más caro que simplemente comprar un nuevo lote de modafinilo. También puedes hacerle una cierta prueba de cromatografía de capa fina, pero este kit también es un poco más caro que volver a comprar el modafinilo. Por lo que simplemente te recomiendo que compres el modafinilo en una farmacia online de confianza, que sea certificado. Mi recomendación, si estás buscando modafinilo de calidad de una farmacia certificada, este simplemente es el mejor proveedor que puedes encontrar en todo el internet. Y tiene envíos a todo el mundo. Dicho todo esto, también te puedo dar algunas recomendaciones para hacer que el modafinilo funcione de verdad. Aquí te van unas ciertas recomendaciones para que las tengas en cuenta, para que el modafinilo funcione perfectamente. Si te preguntas cómo hacer que el modafinilo funcione, te voy a dar una serie de recomendaciones para que funcione perfectamente en ti. Número 1. Aumenta la dosis. Si eres un principiante que empezaste con 100 miligramos, puedes aumentar a 200 miligramos. Y si ya eres una persona que lleva bastante tiempo utilizando 200 miligramos, puedes aumentarla a un poco más, solo con la precaución de no pasarte de 400 miligramos, que es como la dosis máxima recomendada. Número 2. Divide la dosis durante el día. Si estás tomando 300 miligramos, puedes dividir la dosis tomando 100 miligramos en la mañana y 200 miligramos en la tarde, o hacerlo de manera contraria, 200 miligramos en la mañana y 100 miligramos en la tarde. Número 3. No esperes a que haga efecto para empezar a trabajar. Empieza a trabajar de inmediato. Recuerda que esta droga inteligente puede hacer efecto en cualquier momento, y lo mejor es que haga efecto cuando estés trabajando. Número 4. Combínala con café. El café es un no trópico natural, que al combinarlo con este no trópico sintético, simplemente potencia sus efectos. Esto hace que tengas mucha más productividad, y tengas mucha más energía. Como conclusión, no te alarmes ni te preocupes. Si el modafinilo no te está funcionando, muy probablemente lo estás tomando de manera incorrecta. Además, es muy raro que no seas un respondedor al modafinilo, por lo que si sigues los anteriores pasos, puedes saber realmente si eres respondedor o no. En general, el modafinilo funciona en la gran mayoría de las personas. Simplemente hay que saber tomarlo, y seguir las recomendaciones que he dado en este video. Si la información de este video te resultó útil, no olvides dejar tu like, dejar tu comentario, y suscribirte a este canal, donde tendremos muchos más videos informativos sobre no trópicos. Estate pendiente a nuestras nuevas actualizaciones. Y pon en los comentarios cualquier duda que tengas. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para responderte en el menor tiempo posible, y si amerita, podemos hacer un video respecto a ese comentario. Nos vemos en el siguiente video.